Música Solo recuerdo que el día en que falleció mi padre Mi miedo inquietante se apoderó de mis pensamientos Yo ya bastante no con que Andrea y su papá me la estén montando todo el tiempo Y me estén haciendo la vida imposible Ahora que? Usted quiere que vaya y me lo regale? Lo va a hacer o no lo va a hacer? Tenga mucho cuidado con el filipichín Payaso demonio ese del pan que hay todos sus compinches Cualquier cosa le pega un tiro y listo No! No! Toma! Toma! Y del espectáculo que estarán lo que van a decir todos los reyes Pues que van a decir? Que van a decir? Que digan lo que quieran? Te pido por todos los jóvenes del mundo señor Jesús Hay que engendrar la paz Camilo! Esa puerta ya! Que debe ser muy triste que a uno se le mueva el papá si o no? Buenas! La luz está ahí, lo que pasa es que no quiere verla No voy más con esto Tienes el deber de levantarla Cállese! Esto está poblado de puro Judas! No le llama la atención No lo que te queda no que hay en la atención No le animé sin Esto duvhei si no lo mucho ya no lo ha kg como lo tiene Y ya está crypto